Iniciamos el camino por la avenida principal de la Aiserrota Paellera, pero luego nos hemos adentrado en el Bronx y hemos palpado mucha seriedad y ganas de competir con aquellos que se toman muy, pero que muy en serio, esto del concurso. Para ganar hay que ser serios, si no, no puedes venir de chufla y... Banderas de diferentes nacionalidades ponían el sello reivindicativo a esta jornada en la que se requiere mucha deportividad. Más que ir a ganar el premio o ir a ganar ahí e intentarse quedar dentro de los primeros, lo que buscamos es estar con la cuadrilla. Es que es un día además que te encuentras con gente que no has visto en todo el año, entonces es un día muy especial para toda la gente de Algorta. La logística comienza a funcionar desde primera hora de la mañana, cavar un buen hoyo para depositar las leñas, elegir los ingredientes y manos a la obra. La lluvia ha amenazado a primera hora de la mañana con incordiar un poco este día en Aiserrota, pero por fin ha salido el sol a tope después estos claroscuros que han mejorado la situación de ese calor, mezcla de las paellas, las hogueras con los calimochos, así es. Pero todavía queda mucha paella por delante, mucho día aquí en Aiserrota, porque aquí las paellas duran más de 24 horas. El concurso cumple este año la friolera de 58 años. Decidir aquí quién es el mejor debe ser muy, pero que muy complicado.